Veteranos Dos miras de regojo al entrar en todas partes Pasiones encontradas por los años de rodaje No es una frase mía, pero resulta brillante Qué difícil ser humilde cuando uno es tan grande Conocimos a profetas, burdos charlatanes Defensores de muy altos pero oscuros ideales Aprendí que trovadores, bandoleros y juglares No tienen acceso a los más altos lugares Como nunca rezaron, no hay Dios que los aguante De mierda hasta el cuello, sobrevivimos a ello Cuantos cuantos de talento y unas gotas de inspiración Como un tequila reposado Sabor de veterano Veterano Conocimos a mujeres de toda condición Que me buscaron por los bajos de mi pantalón Un lugar en la cumbre, su lugar bajo el sol Fijando el codo Pásanos de vueltas Confieso que las drogas, nena, nunca dan respuestas Sustituyen emociones cuando no las encuentras Sabor de veterano De mierda hasta el cuello, sobrevivimos a ello Por tus cuantos cuantos de talento y unas gotas de inspiración Como un tequila reposado Sabor de veteranos Sobrevivimos a ello Veterano Por tus cuantos de talento y unas gotas de inspiración Como un tequila reposado Sabor de veteranos Veterano 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 Veterano